Tu eres mi madre Como madre yo te amo Yo soy tu hijo Como hijo tu cuidaste a mi Aún recuerdo cuando era más pequeño Y te rogaba y te pedía junto a mi cama Tu eres mi madre Como madre yo te quiero Yo soy tu hijo Como hijo tuyo te honraré Y cada noche Yo te seguiré rezando Que si hablarte Que si decirte Que si cantarte Que eres tú Soplo de libertad Fuente del amor Que no se agota jamás Corazón Que dio sentido al dolor Más pura que el sol Más grande que el mar Tu eres mi madre Como madre tu me abrazas Yo soy tu hija Un buen hijo Tu yo quiero ser Y cada noche Yo te seguiré rezando Abandonado Como aquel niño Mi corazón De cinco años De cinco años Y es que eres tú Soplo de libertad Fuente del amor Que no se agota jamás Corazón Que dio sentido al dolor Más pura que el sol Más grande que el mar Tú eres mi madre Como madre Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Les 찬os